¡Suscríbete al canal! 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 The Cousin One en el tercero para ese Golden Talent pero está crecido el pupilo de Michael Jail con Miguel Ángel Vázquez y se les viene de punta a punta otra victoria para el panameño Karomirayonix segundo para The Cousin One, tercero el 8 el ejemplar de Golden Talent Recta final de Goffre Impar domina el que vaya a la amplia derechada ataca Miam Mr. C por el centro y lo desplaza Miam Mr. C se va a la punta y atropella a Hot Blooded con fuerza, Hot Blooded por la parte externa contra el 5, Hot Blooded está a cuerpo y medio se sigue acercando, domina Miam Mr. C Hot Blooded en el último esfuerzo pero parece tarde, ganó Miam Mr. C con Sammy Cabacho segundo Hot Blooded, tercero Tango 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 Tango, cuarto Lomperador Jack por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Goffre Impar es la séptima de la tarde domina Nathie Thunder presiona a Ondine Ice por la parte externa junto a Maritin Winkler Gray el caballo, el número 6 Nathie Thunder se defiende Ondine Ice por la parte externa contra el puntero que se defiende Nathie Thunder está adelante Ondine Ice a medio cuerpo vienen para un gran final aquí está la Raya ganó el 6 Nathie Thunder segundo Ondine Ice tercero para Maritin Winkler ingresar ya a la recta final de Goffre Impar 45 para la media milla vienen las manos Living Water ventaja hasta de 6 cuerpos en el segundo Royal Attitude WP viene pasando esa posición pero se escapa el pupilo de Rohan Christon con el campeón de Venezuela Vicente Jaramillo y la especialidad de la caza de punta a punta galopando ganó el 2 Living Water segundo WP King tercero para el 4 Royal Attitude en Raya el cuarto para Astet último Dominican Ice recta final en 1 12-1 para los 6 Fairlands por la parte interior de la pista Red Hurricane se mantiene en punta viene por fuera War Speed Baby a buscarlo junto a Strong Again Strong Again el número 6 por fuera con Marcos Menezes viene volando se mantiene Red Hurricane en punta los 3 deciden por fuera Strong Again con Menezes líquido la carrera el segundo es para Red Hurricane en el tercero War Speed Baby cuarto Gambling Sar ingresan a la recta final Maltine está en punta tiene dos cuerpos de ventaja por fuera viene Mama Strong a buscarla y en el tercer lugar lo está haciendo Love is Awesome Mama Strong por la parte central de la pista viene a tomar la punta Mama Strong adelante insiste Love is Awesome pero domina Mama Strong con Marcos Menezes el segundo es para Love is Awesome y Y los invitamos mis amigos para mañana lunes 7 de noviembre estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack con las carreras en el hipódromo de Laurel Park, Maryland Jockey Club, por aquí por la pantalla de IPK TV. Gracias por ver el video.